Pokémon, Nintendo Pokémon Pinball, Roby y Zafiro Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez les traigo un juego del Game Boy Advance La segunda versión de Pokémon Pinball Ya con los Pokémon de hasta la tercera generación Sin más por agregar, deseamos venga Vamos a recordar viejos tiempos Vamos a elegir el campo rubí Normal Empezamos Vámonos, listo Cerca 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 No me acuerdo de que también el Pokémon ayudaba Listo Se salvó la bola Vámonos Vámonos Vamos a ver el bono si es Pequeño 100 puntos Y... ¡Excelente! ¡Excelente! Siguiente golpe y... ¡Vamos por eso! Y... ¡Sarca! Y... Esta vez es... 30 segundos de... Protección Cerca Vamos a tratar de capturar a uno Modo captura ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tres 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 Cofi Uno Fue capturado Fue capturado Vamos a ver Cerca de... Entrar a la tienda Y... Nada Y... Pusín ¿Le dimos la mejora de la pokebola? Y... ¿Dude? Me damos la mejora a la pokebola ¿Y? Todavía no tenemos el necesario para otra captura y ahora es pequeño, 100 puntos Ya podemos capturar Cerca Cerca otra vez Siiii Vamos a capturar ahora El siguiente Pokémon es Bulpix Yiii Bulpix Otra mejora para la Pokebola Uno, dos, tres, capturamos a Bulpix Última captura y se termina el video Lo que sigue es Diez monedas más Y ahora es con un huevo Y ese huevo es Shrooming o no se como se llame Uno, dos, y... Y... Capturado Shrooming No se como se diga Diez millones Vamos al minijuego Minijuego de Kecleon creo, creo que así se llama Y... Vamos a poner otro huevo Aerodáctil Pam Vamos al minijuego y con esto terminamos el... El video Tenemos dos minutos Para encontrar a Kecleon Y... Cerca Cerca Uno Primer golpe Está en el medio Dos, dos golpes Tres golpes Cuatro golpes Cinco golpes Y... Dos golpes Cerca Cerca Y... Seis golpes Y... Dos golpes Siete golpes Y... Ocho golpes 9 golpes 10 golpes ¡Listo! Terminamos con Kecleon ¡Bonus Stage Clear! ¡Y listo! ¿Qué es por ver el video? ¡Saludos!